Antes del frío levanta las pruebas, guarda en tu palma los granos de arroz. Las ceremonias de luna llena, antes del frío planta veloz. Y las pruebas que tenemos en pena, cuida del baile y viene al salón. Lleva la banda hasta la abufera, pone el verano en un mostrador. Y que San Juan no nos queme en su hoguera, cuando no es cura la tierra santo. Deja el equipaje en la ribera, para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y quémalo. Aunque este baile merezca la pena, ya haré lo propio con esta canción. Y si al final no hay más que comediar, deja que el río nos lleve a los dos. Y que San Juan no nos queme en su hoguera, me haga de esto un negocio menor. Cruzar los cerros por mí, y antes de que vuelva a mirar, busca el viento a favor. Deja el equipaje en la ribera, para verte como quieres que te vea. Sabes que todo está bien, no hay error. Deja el equipaje en la ribera, para verte como quieres que me vea. Y danzate a la banda otra vez, aquí está el obvio. Deja el equipaje en la ribera, para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera, y quémalo. Deja el equipaje en la ribera. ¡Gracias!